Si estás aburrido de jugar a los servidores de DayZ que encuentras, entonces créeme que este vídeo te interesa. Te voy a enseñar a que tú mismo encuentres los mejores servidores de DayZ para que juegues en ellos. Así que dicho esto, empezamos ya. Lo primero de todo es que te vas a meter a la página web que estás viendo en pantalla, Battlemetrics, la que estás viendo aquí. Segundo, que vas a hacer donde pone aquí All Games, vas a buscar y vas a poner DayZ en el teclado, o lo buscas por aquí si quieres, como te sea más fácil. Yo en este caso aquí, directamente en tu teclado, tecleas DayZ y automáticamente se te va a la D. Elegimos DayZ, clicamos aquí y buscamos en el botón de Search. Clicamos en Search y automáticamente nos salen un montón de servidores que hay actualmente en DayZ con los jugadores también que hay actualmente. Si yo, por ejemplo, clico donde pone Players, automáticamente me sale de arriba a abajo los servidores más jugados y los servidores menos jugados. Si le vuelvo a dar, me dice los menos jugados. Fijaros, ahora sí me sale de 0 a 100 de los servidores que hay. Y si está en rojo, significa que el servidor o ya no existe o que está parado momentáneamente. Yo os recomiendo ponerlo por donde pone Players y aquí de ir de arriba a abajo. Luego donde pone Localización, aquí podéis ver dónde está ubicado el servidor. Si está en Alemania, realmente te queda muy cerca, a no ser que juegues de América Latina, que también, oye, tampoco te queda tan lejos. Porque yo he tenido servidores, en este caso en Alemania, y la gente de la TAM también se ha metido sin problemas. Y por último, aquí también tienes la IP para jugar en el servidor. Eso sí, también quiero decir que muchos servidores, como estáis viendo, son extranjeros, no son españoles. Entonces, también haré un vídeo para ello de los tres mejores servidores de DayZ en español. Por lo que si quieres ver ese vídeo, te recomiendo que te suscribas a este canal. Y dicho eso, también quiero comentar que el mejor servidor siempre va a ser el que creas tú mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo creas a tu imagen y semejanza, con tus reglas, con tus amigos, como tú quieras, como hacerlo a tu manera, el servidor. Y por lo tanto, si lo haces a tu manera, siempre va a ser el mejor servidor porque está a tu gusto, quiero decir. Básicamente, si tú no sabes crear un servidor y también te apetece crear uno y crear tu propio servidor y llevarlo a que sea uno de los mejores servidores, también te invito que en mi canal de YouTube de Servidores Juan Germán, como estás viendo, si bajas un poquito hacia abajo, aquí tienes listas de reproducción. Puedes entrar a la de DayZ, cómo crear un servidor de DayZ. Y el primer vídeo que pone cómo crear un servidor de DayZ paso a paso, tienes todos los pasos para que no te pierdas y crees un servidor paso a paso. Y puedes alquilar tu servidor de DayZ en cualquier hosting, el que mejor te convenga a ti y el que más te guste a ti. Si no, también tienes la oportunidad de contratarlo a través de mi página web de juankerman.com, que además, como estás viendo en pantalla, tienes un descuentazo de un 20% si te registras y rellenas tu correo electrónico, tu nombre, le das aquí donde pone enviar, he leído esto, enviar y listo. Y para contratar al servidor, simplemente a golpe de clic, clicas aquí donde pone Servidor DayZ y puedes seguir los pasos, paso a paso, que está explicado justamente en estos vídeos de mi canal de YouTube o en la propia página web de Guía en Vídeo Paso a Paso. Así que para finalizar, como ya he dicho, si estás aburrido de jugar en DayZ porque los servidores no te convencen o no tienes el tuyo creado propio, que sepas que en ValdeMetris puedes encontrar servidores a tu gusto, que te gusten, sabiendo dónde está ese servidor alojado, la IP del servidor, sabiendo si tiene mod, si tiene o no tiene mod, si está el servidor cambiado o no está cambiado y la gente que juega en el servidor. Así de esta manera te dejarás de aburrir en DayZ. Espero que este vídeo te haya servido, te haya ayudado y si te ha gustado, déjate un like, suscríbete que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Mil gracias por verme. ¡Chao!